Hola a todos, bienvenidos a SmartLine, yo soy Carly y bien estamos con el Motorola G9 Plus, vamos a realizar el review de este mismo, aquí en la parte lateral tenemos el botón de encendido apagado del sensor de huella y además el botón de subir y bajar volumen, en la parte superior de terminal tenemos una entrada de 3.5 milímetros y el micrófono alterno, en la parte de otro lado lateral tenemos el botón de Google Assistant y la bandeja para retirar la micro SIM o insertar la micro SIM o la micro SD. Y en la parte inferior tenemos una entrada de salida tipo C con un altavoz y para dar terminación en la parte inferior un micrófono principal. La pantalla nos ofrece una gran Full HD de 6.81 pulgadas, pero es una pantalla más larga que ancha, igualmente tenemos un procesador Snapdragon 730G con incorporación de RAM de 4 GB y 128 GB de memoria interna con 5000 mAh de batería y algo interesante, 30 voltios de carga rápida. Sí señores, en la área de sus cámaras tiene tres cámaras traseras, una de 64 megapíxeles, 8 megapíxeles, otra de 2 megapíxeles, gran angular y además su sensor de profundidad. Tara detalles señores, que tiene calidad en su carga rápida, sí, tiene carga rápida, un Motorola, 30 voltios según la marca. Igualmente tiene 5000 mAh de batería y darle una terminación rápida y corta con su sistema operativo Android 10. Hablar a detalle vamos a realizar a continuación unas pruebitas pequeñas que nos ofrece este terminal en su área de grabación o mejor dicho también en su área de video que vemos nosotros, nuestros videos en YouTube. Aquí tenemos un video de YouTube en nuestro canal Smart Life. Excelente este apartado porque realmente para su precio es aceptable la calidad de imagen. Igualmente vamos a continuación a ver una prueba de sonido del terminal. Realmente es bueno, aceptable o normal. Seguimos viendo las pruebas que realicemos a este terminal móvil. Vamos a aumentar tu tiro. ¡Suscríbete!